A la verdad que el día de hoy era para invitarte de manera muy especial, los domingos 8 de la noche, ¿no? A veces Jesiquita dice, no Pablo, no, 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 8 y 5, 8 y 10, ya perfecto. Si tenemos hasta la 1 de la madrugada, Raulito, hasta la 1 de la madrugada, con la música, con la reflexión. Y este domingo, no sé por qué se me ocurrió que íbamos a hablar de la historia del segundo rey más reconocido en el pueblo de Israel. ¿Quién era? Salomón. ¿Quién era el papá de Salomón? David. Son dos historias fascinantes, como lo es la de Moisés. Entonces, por favor, no te digo la historia de Abraham, no te digo, pero la de Salomón. Tú sabes que de joven muere su papá, el rey David, y Dios le dice, David, Salomón, tu padre ha muerto. Eres tú el rey. Pídeme lo que quieras. O sea, lo que tú quieras, le dice Dios al rey Salomón. A Salomón, perdón, que iba a ser rey, que lo fue. No terminó bien, eso es la verdad, pero bueno, este domingo no te voy a hablar de sus cuitas o de sus malos pasos o de sus pésimas decisiones al final de su vida. Pero ahí llegaremos algún día. Hoy, en este domingo, vamos a hablar del rey Salomón, de la conversación que tuvo con Dios antes de erigirse o ser erigido rey, sucesor de su padre, el rey David. Y entonces, ya ve, le dice, oye, Salomón, ¿qué quieres que te regale? ¿Quieres riquezas? Y dice, no. ¿Quieres poder? O sea, ¿quieres que te dé poder? Salomón dijo, no. O sea, ¿quieres que te dé territorios hasta los confines de la tierra? O sea, te lo puedo dar, soy Dios. Y Salomón le dice, no. O sea, no me des poder, no me des riqueza, no me des grandes extensiones. No, no. Solo quiero una cosa. Solo quiero una cosa. Y eso es lo que le pidió el rey Salomón a Dios. Y yo quiero que esta noche del domingo, yo te voy a contar qué fue lo que el rey Salomón le pidió a Dios. Es extraordinaria la historia. Si este domingo a las ocho, alrededor de las ocho, de la noche, te conectas con Ritmo Romántica, ahí vamos a estar. Y entre otras cosas, va a haber varias, pero una de ellas es la historia del rey Salomón. O sea, ¿qué le pidió el rey Salomón a Dios? Si Dios le había dado cuarenta cosas, dijo, Señor, no, no me las des. Dame esto. Y de esto es lo que vamos a hablar este domingo. Yo te espero aquí en la radio. Si tú te quedas, yo me quedo. Ritmo Romántica. Tu radio de baladas. Ritmo Romántica.